Yo puedo creer Si caminamos juntos, haremos nuestro... Visitamos en su despacho a la hermosa Angie Vergara, reina de Quito. Y es que nos mataba la curiosidad de saber el porqué de la cancelación de varias actividades que tenía planificada la guapa reina. Bueno, sabes que hemos tenido varios inconvenientes. Justamente nosotros a partir de abril, del 16 de abril, nos hemos centrado mucho en las donaciones y llevar la ayuda humanitaria hacia los sectores más afectados nos centramos en JAMA. Entonces hemos tenido que cancelar estas actividades. En cuanto se ha recibido el apoyo de sus compañeras luego de la elección, ella nos cuenta. Te conto que con la señorita Patronato, con Miriam Ruález, la hemos estado apoyando. Ella me ha apoyado en algunos eventos en los que he asistido, ella ha estado ahí. Y pues bueno, hemos trabajado las dos en nuestros proyectos, cada uno por su lado, sin embargo apoyándonos en lo que hemos podido. ¿Y qué pasó con la señorita Simpatía? Desconozco la verdad. Desconozco la verdad. Bueno, yo creo que ya es cuestión de cada uno de tu sentir, tal vez el propósito de ellas era otro, se centraron en otros proyectos. Y no pudimos evitar preguntarle cosas en cuanto a su corazón. Y bueno, ahorita sí tengo novio, se llama Alejandro, es una persona que me apoya muchísimo en los momentos que necesito que te lleven, que el trajín de arriba, a veces no tienes ni guardaespaldas, cuando te le hace de guardaespaldas, de carga carteras, de todo. Entonces eso ha sido una gran ayuda, es un amigo que yo conocía desde la infancia. Sé que juntas nuestras manos, pueden construir así un lugar. Y por supuesto, nos dejó una gran invitación que nadie se puede perder. También invitarles este 1 de octubre a la Arena del Paseo San Francisco, para que degusten de los 15 restaurantes y sus mejores especialidades. Compra tu entrada ya en la Fundación Reina de Quito, vas a comer con esta entrada todo lo que tú quieras de 12 y media a 6 y media. Así que te espero el 1 de octubre en la Arena del Paseo San Francisco.